Bueno, pues como veis, cada vez estoy haciendo más vídeos, ya me estáis viendo más por aquí y demás. Mi hermano me sigue pidiendo ayuda, entonces voy a seguir estando por aquí. Ya sabéis, soy el hermano de Rubén, soy José. Y nada, he decidido comprar este aparatito para darle un toque más profesional a los vídeos y demás. Y para los que no lo sepáis, esto es un gimbal. Es un gimbal, un estabilizador para nuestro teléfono móvil, que cuenta con tres ejes y nos va a dar la posibilidad de conseguir planos más profesionales y más estables con nuestro teléfono móvil. En cuanto a sus especificaciones, este gimbal pesa aproximadamente unos 500 gramos. Ya veis que podemos conectar aquí nuestro dispositivo móvil con una apertura de hasta 90 milímetros, abre bastante, o sea, puede abarcar casi cualquier dispositivo, y con un peso de hasta 250 gramos. El gimbal estabiliza automáticamente, ahora os voy a enseñar cómo lo hace, pero estabiliza automáticamente. Simplemente nos trae aparte, por si acaso, un peso, por si el estabilizador no lo regulara bien, le pegaríamos aquí por 3M nuestro estabilizador, nuestro contrapeso, para que estabilice bien. Pero en mi caso, ya os digo, yo tengo el iPhone XR, que pesa bastante, pesa casi 200 gramos, y bueno, no es necesario. Bueno, pues lo primero que tendríamos que hacer es colocar nuestro dispositivo móvil, como ya os he dicho, tiene una anchura de hasta 90 milímetros, luego desencajamos de aquí y vemos si hace falta regular el balanceo, ¿vale? Si se nos inclina hacia un lado o a otro, con esta palanquilla de aquí se puede ajustar. ¿Vale? Y a continuación lo único que tendríamos que hacer sería encender el gimbal. Lo dejamos pulsado, y él solo, veis que se calibra perfectamente. Bueno, quiero que veáis que aquí en la parte delantera tenemos bastantes botones. Este sería el joystick, con el que podemos controlar nuestro móvil, si queremos que se suba, que se baje, podemos bajarlo, podemos mandarlo hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿veis? Con el joystick lo controlo. Bueno, aparte tenemos aquí el nivel de batería, veis que está en verde, aguanta hasta unas 12 horas la batería. La verdad que está bastante bien, y yo le he dado bastante caña al gimbal, lo he estado probando bastante, y aún sigue en verde. O sea que bien, pasaría a rojo cuando le quede menos del 30%, ¿vale? De batería. Aparte tenemos esta lucecilla de aquí, que veis que pone, no sé si lo veis bien, pone M. M son los modos que tiene este gimbal. El gimbal posee tres modos diferentes, que se pueden ir cambiando pulsando la tecla de Power, ¿vale? La tecla con la que encendemos el dispositivo, veis que aquí ha pasado a rojo, parpadea, y aquí pasa a azul, ¿vale? Son tres tipos de modos que os voy a explicar ahora. Lo vamos a dejar en verde. Y aquí es la tecla para tomar capturas de pantalla, podemos tomar fotos, podemos grabar vídeo, iniciar vídeo desde aquí, pasar de la cámara delantera hacia la trasera, en fin, todo esto lo vamos a hacer con un app que os voy a explicar cómo se hace. Bueno, si os venís a las instrucciones, aquí dentro vais a encontrar un código QR con el que vais a poder descargar una aplicación que se llama Base Use Control, con la que vais a poder conectar vuestro dispositivo móvil a vuestro gimbal. Si nos vamos al modo foto, aquí podéis observar que tenemos diferentes funcionalidades. Por ejemplo, podremos configurar nuestro disparador para poner un temporizador de hasta 10 segundos, activar HDR, o incluso podríamos hacer una foto panorámica de 180 hasta 320 grados. Aparte, este gimbal posee aquí una ranura en la que podemos conectar cualquier trípode. O sea, lo podríamos poner en un trípode y, por ejemplo, desde aquí hacer las fotos panorámicas. La verdad que eso está bastante bien. La verdad que eso está bastante bien. Además, este gimbal posee tres modos diferentes de seguimiento. Tenemos el modo de seguimiento continuo, en el que podéis apreciar que donde yo gire el gimbal, el móvil gira conmigo. O sea, si yo quiero apuntar al frente, apunta al frente. ¿Que quiero girar a la izquierda? Pues gira a la izquierda. Si lo abato el gimbal, el móvil se abate. O sea, si está con la cámara delantera, estará grabando el cielo y si no, pues estará grabando el suelo. ¿Vale? Veis que haga el movimiento que haga, el móvil me sigue. Dependiendo de la velocidad que yo le ponga en la aplicación, si lo pongo en modo deporte, modo de andar y tal, el giro es más rápido o más lento. Pero bueno, ya veis que es un seguimiento continuo. El siguiente modo que quiero mostraros es el modo bloqueo. ¿Qué hace este modo? Este modo lo que hace es que el móvil siempre lo tengo apuntando en una dirección. Por ejemplo, ahora lo tengo apuntando hacia vosotros. Pues bueno, si yo giro el gimbal, fijaros que el móvil sigue apuntando hacia allá, hacia vosotros. O sea, si yo lo giro hacia acá, el móvil sigue apuntando en esa dirección. Si yo incluso abato hacia abajo, veis que aquí el móvil no se invierte, sino que sigue apuntando allí. Si hubo bajo, puedo hacer lo que quiera, hacer sentadilla aquí, puedo hacer lo que quiera, que el móvil está bloqueado mirando hacia el frente. Esto es muy útil si estás andando y quieres hacer algún paneo o algún tal y necesitas desplazarte, pues el móvil siempre va a estar fijando un objetivo. Y el tercer modo es un modo de semiseguimiento, en el cual podemos coger y apuntar donde queramos. El móvil no sigue, ¿vale? Si yo giro hacia la izquierda, es como el modo de seguimiento, no sigue. Si giro hacia la derecha, igual. Pero tiene la particularidad de que si yo lo abato, este eje no cambia. ¿Veis? Aquí sigue apuntando al centro. Y bueno, ya sabéis que me he comprado este dispositivo para hacer un uso más profesional en los vídeos, ¿vale? El poder grabar, hacer unos paneos y demás que no se desestabilice, o el poder ir andando por la calle a hacer un vlog y que no se desestabilice la imagen, en no tener que estar pendiente ahí del móvil si al andar se desestabiliza y demás. Es verdad que el iPhone estabiliza muy bien. Es verdad, eso sí tengo que decirlo, que el iPhone con eso esté muy contento. Pero bueno, no tiene nada que ver con respecto al gimbal. Os voy a dejar unas imágenes en las que me vais a ver andando, corriendo, subiendo escaleras y demás. Y vais a poder ver la comparativa del uso del gimbal y el no usarlo. Y ya veréis como se nota bastante. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chavales, algo que quería comentaros es que ya sabéis que yo tengo el iPhone XR y bueno, el iPhone XR no posee el objetivo gran angular. Entonces, el tema de hacerte selfies y demás es un lío, ¿vale? Tienes que estar alargando ahí el brazo y demás. Bueno, pues con esto ya veis que puedo usarlo como para los selfies. Además, me veis que estoy andando con él y es que prácticamente no se nota nada el andar con él. Fijaros cómo puedo voltear y demás. O sea que está genial porque podéis hacer vuestras fotos, vuestros vídeos, usarlo como para los selfies, pero además tenéis el estabilizador de imagen. ¡Suscríbete al canal! 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 Otra de las cosas por las que he decidido comprarme este gimbal es por lo barato que es, ¿vale? O sea, relación calidad-precio está bastante bien. La verdad que para un dispositivo móvil creo que tampoco se necesita mucho más que lo que nos proporciona este gimbal. Lo podéis encontrar por unos 70 euros. Voy a dejar los links en la descripción. La verdad que es bastante barato y, hombre, es verdad que si me quiero gastar la pasta me lo gastaría para comprarme el estabilizador para la Sony, no para el móvil, ¿vale? Y ahora nos viene un vídeo de nuestro amigo Daniel Arechiga. Os dejo con su casa inteligente. Alexa, prende la tele. Alexa, muéstrame cochera. Alexa, prende cava. Alexa, ya me voy. También estoy súper ocupada. Alexa, ya llegué. Estoy contenta de que hayas vuelto. Y el perro también. Aquí tienes una estación para ti. Baladas, en Amazon Music. Alexa, prende lámpara. Alexa, prende planta baja. Alexa, pon cocina arriba azul. Alexa, pon sala al 10%. Y si queréis mandar vuestros propios vídeos, ya sabéis que tenéis que hacerlo a videodomotica.hu.com. Tenéis los requisitos en la descripción. Por favor, cumplidlo. Porque tanto mi hermano como yo estamos hartos de ver vídeos, o sea, de recibir correos en los que no podemos subir el vídeo. O nos falta el enlace. O viene el enlace sin contraseña. O no podemos acceder porque ha caducado el propio enlace. Por favor, revisadlo bien, ¿vale? Mandadlo y revisadlo bien antes de enviarlo. Porque es que es una pena que estamos recibiendo vuestros vídeos y tenemos muchas ganas de compartirlos y no podemos hacerlo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Yo la verdad que con este producto estoy encantadísimo. La verdad que por el precio que tiene no esperaba tanto. Yo os lo recomiendo. Si en algún momento queréis hacer una panorámica que quede muy chula en plan profesional. O incluso hacer un tipo, un paneo en un vídeo o algo un poco más profesional. Os lo recomiendo. Incluso también si queréis hacer algo de deporte. Alguna actividad un poco más movida y queréis que no se desestabilice la imagen. Igual, os lo recomiendo. Incluso también para lo que os he comentado. El tema del palo selfie en el que os sirve como palo selfie. Podéis incluso para un grupo grande de personas enfocar a todos y hacer la foto desde aquí o iniciar un vídeo o lo que sea. La verdad que yo estoy encantadísimo con él y os lo recomiendo de verdad. Y bueno, dejadme recordaros que podéis seguirnos en las redes sociales. Mi hermano está últimamente muy activo en Instagram. Ya lo sabéis que cuelga vídeos todos los días. Incluso creo que él son los domingos cuando hace una toma de preguntas y respuestas con los suscriptores. Y bueno, ya sabéis que tenemos además el canal de Telegram en el que podéis seguirnos y ahí vais a recibir ofertas diarias continuamente. Así que nada, espero veros pronto por aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima.